¿Tú también sufres desajustes hormonales cuando te estresas? Este es tu vídeo. Si te gusta lo que te vamos a explicar, dale like, suscríbete y escríbenos lo que quieras en los comentarios. Aunque no lo parezca, el estrés es una respuesta natural y saludable a un cambio. Porque al final lo que indica es que sientes demasiada presión y tienes miedo a no poder conseguir tus metas. Aunque si el estrés se perpetúa en el tiempo y es demasiado grande la presión, puede afectar a tu salud y también a tu salud menstrual. Así que no te asustes si en un periodo de mucha presión, mucho estrés o muchos nervios, tu regla se resiente. Porque si el estrés te puede producir migrañas, síndrome del barnao, problemas estomacales o de salud mental, ¿cómo no iba a influir en tu regla? Esto pasa porque cuando estás muy estresada aumenta la hormona del cortisol, que es la hormona del estrés. Y es la que manda en el patio. Porque cuando el cortisol está muy arriba, el resto de hormonas dejan de funcionar como deberían. De esta manera es fácil que la conexión cerebro-ovarios se rompa y tu ciclo menstrual se pare en seco. ¿Cómo se traduce esto? Pues que si estás muy estresada, puedes sufrir retrasos o adelantos en la regla, dolores menstruales más fuertes de lo normal, flujos menstruales muy abundantes, problemas de fertilidad o síndrome premenstrual más largo. Porque al final, aunque no se te corte la regla, si tu cortisol es alto, tus hormonas se van a desajustar. ¿Cuál es la principal recomendación? Pues relájate. Ya claro, como si fuera tan fácil, ¿no? Vale, vale, vale. Relajarse así como así es un poco complicado. Pero quizás si empiezas a cuidar un poco más tu alimentación, a darte mimos, autocuidado, intentas dormir un poquito mejor, seguro que todo mejora con el tiempo. Y si no es así y ves que el estrés afecta demasiado a tu salud menstrual o a tu salud mental, por favor, besa a una especialista, a una psicóloga o psicoterapeuta que te ayude a gestionar el estrés y te lo haga todo un poquito más fácil. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y déjanos tus comentarios aquí abajo. Gracias por confiar en Sensual Intim.